Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta, abierta a través de TVUCT Araucaní, todas nuestras señales, 61 en Telefónica del Sur, Canal 50 en Temuco y Padre Las Casas, señal de televisión digital y también el streaming en TVUCT.cl. Como lo habíamos anunciado, estamos ahora con Doña Natalia Guzmán, profesora de Pilates, amiga de la casa, hemos estado haciendo diversos programas, siempre con la gentileza de Natalia y con su apoyo hemos estado en Temuco, en Angol, recorriendo. Natalia, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Francisco, un gusto estar acá con usted, una entrevista que teníamos pendiente ya hace un ratito. Voy pendiente porque Natalia, la habrán visto en otros programas de TVUCT Araucaní, ella siempre poniéndole toda la energía al deporte y a la vida saludable. Natalia, ¿cómo nace esta pasión por el deporte que hoy día es una forma de vida? Bueno, esto nace prácticamente como un estilo de vida de pequeña. Empecé en deporte en voleibol muy, muy pequeña y empecé a entrenar, entré a una escuela que en su tiempo era muy buena, donde me exigían mucho, alto rendimiento, alto orden, alta disciplina. Y después, eso fue el paso para el que me enamorara del deporte y siguiera por múltiples deportes hasta que entré a estudiar Educación Física. Y dentro de estas áreas siempre yo estuve buscando algo más tirado, como para el área de rehabilitación, más que para el aula de colegio. Siempre me inspiré en poder realizar como un trabajo post-terapéutico o trabajo con adulto. Y Pilates fue lo que me enamoró. Empecé a indagar en distintas ramas, pero Pilates me enamoró. Hay un trabajo de Pilates que tal vez en los últimos, por favor, corrígeme, 10 años ha crecido exponencialmente, pero tú estabas hablando de mucho tiempo atrás también. 2006 aproximadamente. Cuando tal vez del Pilates se sabía bien poco en Chile al menos, ¿no? Claro, yo partí acá ante poco. Ya. Estudié, hice mi primer curso de Pilates en la Universidad Mayor donde estudiaba. Y después de a poco seguí perfeccionándome, perfeccionándome en más equipamiento, en máquina, en piso. Fui, yo siempre dije, primeras clases fueron las más aburridas de este mundo. A mí me daba sueño. Pero de a poco empecé a crear mis propias rutinas, que es justamente el material que hemos ido viendo durante el transcurso de estos años. Y son rutinas que sigo siempre en una rama que no para. O sea, siempre estoy buscando alternativas nuevas o estoy sacando nuevas rutinas para, obviamente, mantener a mi gente feliz y siempre jalando con los resultados. El deporte como forma de vida, mira, muchos no lo aprecian hasta que lo viven. Porque dicen, no, mañana me comienzo, ¿cierto? No tengo tiempo. Excusas siempre todos tenemos para evadir esto que es el deporte como una forma de vida. Pero una vez que empezamos con esto, ya no hay vuelta atrás. No, no, no. Se produce como una adicción. En el fondo, yo sé muy poco, dije una frase que es muy cierta. El deporte me produce placer. ¿En qué sentido placer de alegría, de satisfacción? Porque tú puedes estar, por ejemplo, ya, puedes estar un poco de caído, puedes estar triste, puedes estar mal. Pero tú haces ejercicio, sea el ejercicio que tú hagas, y de alegría, ¡pum! Las penjas me duran uno o dos días y se acabó. No soy de penas largas, porque claro, las endorfinas que nos vamos liberando con el ejercicio, nos hacen siempre mantener un estado de ánimo buen. Arriba. Arriba. Y eso, yo creo que comparten mucho aquellos que se dedican al deporte, en tu caso, que te dedicas también a compartir tus conocimientos con otras personas, a ayudar, en este caso, en procesos también de rehabilitación. A veces la motivación no está, pero sí está la necesidad de hacer deporte, porque el cuerpo de pronto lo exige, necesita este proceso de rehabilitación. ¿Cómo te has enfrentado a perfeccionarte en esta área, en la de rehabilitación a una disciplina como el pilates, que es exigente, pareciera que no, pero requiere también fortaleza para poder desarrollarlo? Claro, bueno, yo, mi primer curso fue con orientación terapéutica, fue con kinesiólogos. Lo primero que aprendí fue pinceladas, porque en realidad cuando uno toma cursos de muy poco tiempo son pinceladas, pero esas pinceladas sirvieron para pensar de que no todos los cuerpos son iguales, de que todos los cuerpos son distintos, y que necesitamos hacer trabajos un poquitito más específicos y ayudar a muchas personas que, por alguna condición física o por algún tipo de problema en salud, no pueden entrar a los gimnasios tradicionales. En pilates hay de todo, hay gente joven, hay gente adulta, hay gente sana, y hay gente también que tiene muchos problemas de salud. Y eso fue lo que me motivó a poder tomar esta área y enfocarme de una forma particular. Por ejemplo, en mis clases yo puedo tener quince alumnas, pero si necesito que cinco o seis trabajen en sí, ellos van a trabajar. Entonces yo creo que esa es una marca que marca cada profesor. Hay un estilo que se va desarrollando también en esta lógica de haber sido pionera en esta región, al menos en el trabajo de pilates, va formándose una forma de hacer, que es lo que tú decías al comienzo, fui aprendiendo también en la práctica cómo entregar lo mejor tal vez de tus conocimientos de acuerdo a las necesidades del público en este caso. Claro, siempre cuando trabajé, trabajé muchos años, recanté mucho, a lo mejor me pudieron ver por ahí en otros lados, donde siempre yo a la gente la traté como si fuera, no sé, más que un alumno, más que alguien muy cercano. Porque el nexo que se forma en las clases es un nexo súper grande. De hecho, acá teníamos un grupo bien grande de alumnas que tuve que dejar por cosas de la vida. Y después emigré a la ciudad de Angol, donde estoy ahora impartiendo clases. Claro, y hoy día actualmente impartiendo clases, haciendo pilates, has incursionado también en otras disciplinas con mucho éxito. Un ejemplo, estuviste haciendo mucho tiempo Kangoo Jump, con tremendo éxito también. Hoy día has vuelto a potenciar el tema del pilates. El video más visto en nuestro canal de YouTube es tuyo, Natalia, dobleza obliga más de 500.000 visualizaciones reales. No sé si irás a 600.000 y que efectivamente eres tú haciendo deporte y enseñando la disciplina. Entonces, el impacto que tiene a veces no lo dimensiona. No, de hecho yo no lo dimensiona. En algún momento, Julio me comentó que me mandó un pantallazo, me dijo, mira, dale las misitas que tiene. Y claro, lo vi, pero después fue un poco que sonrida. Como que uno vive, por ejemplo yo en Angol, por ejemplo yo creo que me conocen más acá en Teñeco. En Angol igual me conoce mi siguiente porque soy prácticamente, bueno, ahora hay otra profesora más, pero llevo muchos años trabajando solo. Entonces, es como algo, no sé, como que uno no dimensiona. Uno hace el trabajo, vengo, grabamos, que salgan lo mejor posible, entregar el mejor contenido posible, pero uno no dimensiona lo que les va a suceder. Y como la gente también lo pide, ¿no? Comentan, agradecen. Muchas veces el que les puedan entregar esta mirada también terapéutica y eso a nosotros nos ha llamado también la atención, de cómo tu trabajo llega, impacta. Tengo un problema en la espalda, hay programas dedicados así en esta... Hoy día trabajamos particularmente en la espalda, etc. Y eso la gente lo valora muchísimo. Más allá del impacto positivo que tiene el trabajo que tú desarrollas en tu academia con la salud física, también hay un impacto en la salud mental que tal vez es tanto o más poderoso, ¿no? Sí, yo siempre tengo el siguiente lema. Para mí, la gente que va a clases o que va a una disciplina deportiva más que por un tema estético, va mucho más por el tema de salud mental. De repente yo veo caras que llegan amargadas, estresadas, cansadas, tuvieron un día horrible, salen de clase y se olvidan. Entonces mucha gente va porque tiene problemas para dormir, va a clases, duermen bien, porque les dolen la espalda, porque están todos en día sentadas y mal sentadas en la oficina y se van sin dolor. Personas con problemas de hernia, etc. Tantas cosas que van, yo creo, van por el tema físico, pero al mismo tiempo, como bien tú dices, da un tema mental súper gratificado. Así es, siempre la liberación de endorfinas, lo decías hace unos minutos, es tan valioso, pero además esta capacidad de olvidarse un rato de los problemas y concentrarse en uno mismo, en el autocuidado, ese es el concepto que está buscando. El autocuidado, ¿dónde pueden encontrar Natalia en Angol, donde está ahora actualmente haciendo clases ininterrumpidamente? Por cierto, por favor, la invitación a toda la comunidad de Valleco para que también conozcan tu trabajo un poquito más. Claro, bueno, yo para pandemia, la municipalidad me dio un permiso especial para poder trabajar, pero me dijeron que tenía que sacar el cartel. Ah, perfecto. Porque, claro, mis alumnos ya llevaban mucho tiempo sin clases y me hicieron muchas cartas porque ya no aguantaba los dolores de espalda y viendo eso me autorizaron a poder trabajar. Pero sé que mi letrero ya está en día, de verdad, que no lo he puesto y no he necesitado saberlo. Quizás hay muchas personas que no saben porque buscan de repente en redes sociales pilates y les van dando mi contacto, pero nosotros estamos en todo el centro de Angola, en la plaza de armas en calle Manuel Buster. Tengo contactos por redes sociales, por Instagram, por Facebook, número de teléfono o simplemente yo creo que pueden preguntar por mí y fácilmente le van a derivar. Claro, en las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar en la calle? Es un Facebook que es Orum Angol. Y tengo un Instagram que, mal no recuerdo, es orum.mente-guion-guerfo-arroa-instagram. En realidad, nosotros hemos hecho el ejercicio. Si usted busca a Natalia Guzmán, aparece inmediatamente. Así es que es muy fácil encontrarla. La pueden encontrar en Facebook, la pueden encontrar en Instagram. cómo Natalia Guzmán y ahí va a aparecer Orum y también va a aparecer la Academia. Así es que la invitación está hecha a todos los amigos de Angol para que vayan a conocer el destacado trabajo de Natalia Guzmán, quien además ha colaborado durante tantos años con nosotros aquí en Teo UCT Araucanía. Desde el inicio, hay que reconocerlo con mucha gentileza, con mucho profesionalismo y dedicación también. Queremos agradecerte y desearte mucho éxito, Natalia, en todos los proyectos que emprendan este 2024 y en adelante, por cierto, los vamos a volver a encontrar. Seguimos estudiando. Este año ya empecé un diplomado de Nutrición Deportiva. Excelente, entonces. Mucho éxito y ya vamos a ver qué nos va a sorprender pronto, Natalia, en los próximos capítulos que estamos desarrollando también de Vida Saludable aquí en Teo UCT Araucanía. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Iván. Hola a todo el equipo de Teo UCT. Siempre les digo gracias por confiar en mi trabajo. Gracias. Bueno, gracias a ti, Natalia. Y, por supuesto, la invitación está hecha a todos los amigos y amigas del World que quieran mejorar su calidad de vida. No duden en visitar a Natalia Guzmala. Encuéntrala ahí en las redes sociales también. Con esto nos vamos al último corte y seguimos aquí en Pautalia. The medida. Laшейza. La psychotecilla. La бесп Golf 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 Golf. La psychotecilla. La psychotecilla. La psychotecilla. Encuéntrala aquí en ping.